¿Cuál es el bullying en sí? Y justamente el otro día, compartiendo un material con una amiga, ella me pasaba un escrito que no tenía ni autor y decía qué distinta habría sido la vida de Clarita, por ponerle un nombre, si alguien hubiera hecho algo en el momento oportuno y no hubiera caído esta situación de ver de qué modo la acosaban, de qué modo la hostigaban, de qué modo se burlaban de ella o de él y no hubiera caído en la indiferencia. Esto me gustó, me pareció como muy fuerte para los que somos educadores, para quienes somos adultos y para quienes tenemos que cuidar la vida en este sentido. Y todo lo que es capaz de empobrecerla, no permitirlo, porque de algún modo el educador, sea padre, docente, necesitamos estar atentos a algunos signos. Entonces, esto de qué distinta habría sido la vida en general de un niño, de una niña, de un adolescente, si alguien hubiera hecho algo, una acción positiva, hubiera tomado una actitud distinta y no se hubiera sumado al desinterés o a la incertidumbre total. Yo creo que el bullying o el hostigamiento ocurrió siempre. Todos nosotros hablamos ahora, se le puso esta palabra, se visibiliza de bullying o de acoso, pero todos hemos conocido en la escuela, en algún momento, esta burla sistemática, este reírse de, en vez de reírse con alguien, por alguna cosa distinta que sale de la normalidad, de esa cosa uniforme, de esta, de alguna manera, como esta masificación, de esta masa uniforme, ¿no? Todo aquel que se destaca por su logro académico, por su característica física, por su identidad de género, identidad sexual, por la apariencia, por ser migrante. Tenemos, o sea, muchísimos casos por fracaso escolar. Es decir, y no solo viene de él, digamos, tiene que ver con las etiquetas que a veces, desde los adultos, permitimos y hacemos como que no escuchamos que se le va poniendo a un niño o a un joven, a un adolescente. ¿Y cuál es? ¿Cómo se manifiesta esto? En un empobrecimiento completo, pero de las dos personas. Tanto del que acosa, del que hostiga sistemáticamente, va hablando de un sistema de valores que esa persona va eligiendo, de un hueco que en realidad lo está empobreciendo, lo está como deshumanizando, decimos en logoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque no permite que se desarrolle otros aspectos de esta persona que está siendo hostigada, que también sufre y que también padece el silencio, el aislamiento y muchas veces, digamos, el reprimir las emociones, ¿no? El almacenar mucha bronca, mucha rabia, mucho resentimiento, que cuando no se enseña a regular, no puede regular estas emociones, aparecen como violentas. Pero habría que ver todo el contexto. Es decir, el bullying no es un tema que se podría abordar o que podríamos decir, sobre todo el bullying escolar, no es un tema que podríamos decir, bueno, este niño, este adolescente tiene que ir a psicología o mejor se cambia de escuela, a lo mejor lo cambiamos de curso, ¿no? Son todas formas como solapadas de tapar o de no afrontar lo que está pasando en realidad. Sobre todo en la institución escolar, y ahí es donde me refiero, porque es decir, la logo educación y la educación en sí tiene que ser una educación específica de la conciencia, ¿no? En esto de que tanto la persona agresora como el niño agredido, el que sufre, sufre este empobrecimiento y están de alguna manera frente a un vacío, frente a un no poder encontrarse con ellos mismos, con sus propios recursos, ¿no? Entonces, es como que en estos huecos se pone otra cosa. En este caso, no sé qué hacer, no sé dónde encontrarme, no sé cómo llamar la atención, entonces mejor que me uno, y ahí viene el tema de estos liderazgos negativos también, ¿no? Donde soy líder de esta bandita o de este grupo y acá yo soy el poderoso. Tiene que ver con un sentimiento de inferioridad que está apado con poder, poder agrediendo a otro, ¿no?